Gracias por haber venido, tomado en cuenta esta comunidad, son bien recibidos a mil manos, gracias a todo este equipo de la Universidad Autónoma Juan Isabel Saracho y también agradecer a nuestro municipio, a nuestro alcalde, a todas nuestras autoridades que hoy se encuentran presentes aquí en esta comunidad que tiene la frontera, tenganlo por seguro que todos son bienvenidos y quedamos completamente agradecidos con toda esta visita que se viene a hacer a nuestra comunidad. Esta es otra de las comunidades humildes, sencillas, hoy nos constituimos a este lugar aquí con el licenciado, con todo su equipo de la facultad de la Universidad de Juan Isabel Saracho, muchos de ustedes han estudiado en esta universidad, de mis personal técnico han estudiado en esta universidad, es la Universidad de los Tarijeños, es la Universidad Estatal y para mí es un orgullo y una satisfacción que ellos han podido recolectar, han podido recolectar ropa, entre muchas cosas que vamos a venir a hacer entrega a estas comunidades que lo necesitan, a esta gente humilde, a estos niños, a estas niñas humildes que son de aquí. Gracias a la universidad por poder coordinar y hacer una gestión para poder llegar a ustedes, a esta gente más humilde, a esta gente sencilla que nos quiere, que los queremos mucho y que también nos quieren mucho. Nosotros estamos aquí para dar este pequeño aporte que quiero recalcar es el aporte de los estudiantes, de los docentes, de los administrativos de la Juan Isabel Saracho. Esta campaña que se ha hecho ropa se la ha hecho interna dentro de la universidad. Ha sido una iniciativa de los estudiantes de la carrera de administración de empresas conjuntamente con los compañeros de la carrera de contadoría pública. Entonces, este es un primer acercamiento, como ya lo mencionaba el profesor, no va a ser la única vez que nos van a ver por aquí cerca. La universidad, en esta nueva gestión, a nombre del licenciado Eduardo Cortés Valdivieso, nuestro rector, está orientado a que podamos hacer este tipo de actividades de extensión universitaria. La universidad, que es una universidad pública del pueblo, tiene que venir y apoyar a los lugares, a nuestras zonas más alejadas, más necesitadas y lo vamos a hacer desde el ámbito social como también desde el ámbito técnico. Ahora vamos a hacer un levantamiento para ver el tema de salud bucal. En una segunda oportunidad vamos a venir con más estudiantes, hacer una atención médica a ellos y vamos a tratar de que las otras carreras también puedan hacerse presente para poder subsanar tantas necesidades que tienen estas zonas alejadas de nuestro departamento. ¡Gracias!